Gracias, presidenta. Señorías, volvemos a tratar un tema muy importante y que sigue esperando una respuesta por parte de esta Cámara, la despoblación. Señorías, aunque ya no estemos en campaña electoral, el mundo rural se sigue vaciando, a marchas forzadas, sin que el Gobierno de hoy haya tomado medidas para evitarlo. Parece mentira que tengamos el Gobierno más caro de la historia, nada menos que con 22 ministerios y que no sea capaz de trabajar en temas tan importantes como el que hoy nos ocupa. Vivimos una crisis que sin duda debe ser la prioridad, pero eso no significa que los gobernantes dejen de prestar atención a tantísimos temas que ya eran urgentes antes de la realidad anterior al COVID y que de pronto han quedado abandonados. Abandonados y no para hacer otra cosa o hacer frente a la pandemia, porque hasta la fecha lo que viene haciendo el Gobierno desde antes de las vacaciones es lavarse las manos y pasar la patata caliente a las comunidades autónomas en la lucha contra el coronavirus, y eso no puede ser. Desde aquí quiero agradecerle al señor Martínez Zoblanca su interpelación a la ministra, porque iniciativas como estas son las que necesitamos traer a esta Cámara. Este hemiciclo debería estar lleno de iniciativas como estas, de las que hacen política útil, las que buscan solucionar los problemas reales de los ciudadanos y en este caso centra sus esfuerzos en tantísimos ciudadanos del mundo rural que ven cada día como cada vez son más olvidados, y esto no podemos permitirlo. En lo que a mí respecta no me gusta hablar del mundo rural como la España vaciada, porque como ya se ha dicho en muchas ocasiones en esta Cámara, nuestro mundo rural tiene muchos valores que lo llenan. El esfuerzo de las personas que se levantan antes del alba y se van a casa después del atardecer, aquellos que dedican su vida a la agricultura y a la ganadería, ya sea de forma directa o indirecta. Trabajan 365 días al año, a veces en actividades que casi no les dan para vivir, con muy poco margen de ganancias. En sectores que también necesitan muchísimo apoyo y que no siempre están en la mente de sus representantes, personas por las que seguimos trabajando desde mi grupo parlamentario. ¿Y qué decir tiene de nuestros agricultores y ganaderos? Que necesitan muchísimo más que el Real Decreto 5-2020, ese Real Decreto que se aprobó antes del COVID-19 y que no ha solucionado de ninguno de los problemas que los agricultores nos pedían en las movilizaciones que hicieron justo antes de la pandemia. Un texto que no sirve para muchos, nada más que para que ustedes se pongan medallas vacías y que hagan propaganda y postureo. Es una verdadera lástima y créanme que lo siento por toda la gente que hay detrás. Pero la España rural es mucho más que la agricultura y la ganadería, es turismo, es cultura, es historia, patrimonio, gastronomía y puede ser un eje fundamental de desarrollo, de creación de riqueza y empleo, si se apostara fuerte por él, porque tienen mimbres para ello. Señorías, desde Ciudadanos hemos presentado enmiendas a esta moción, porque no es solo poner un tema en el candelero vive el hombre, sino que creemos que podemos conseguir un texto mucho más ambicioso y ajustado a lo que nos demandan los españoles. Creemos que el plan para la lucha contra la despoblación debe ser integral, no puede quedarse solo en las actividades que allí se desarrollan. Debe mirar hacia el futuro, explotar su potencial de atracción y tener en cuenta medidas de incentivo fiscal, de incentivo a los emprendedores, de conciliación, que apueste por el incentivo a la implantación de industrias de transformación que complemente el sector primario y que mejore todavía más los servicios públicos básicos. En definitiva, que sea global, que no sean parches sueltos. Hemos presentado enmiendas todas dirigidas a mejorar el texto en este sentido. Tarifa plana para mujeres y jóvenes de 30 euros durante dos años, cuando empiecen su actividad. Reducción en el IRPF para personas que vayan a vivir allí o estén viviendo allí y trabajen allí. Pero si hay algo que debe ser la primera medida de todas, la que sustente todas las demás, es mejorar la conectividad. Si de verdad queremos combatir la despoblación y dar un futuro a nuestra España rural, debemos cerrar la brecha digital. Y, señorías, mi grupo parlamentario cree que los fondos de recuperación de la Unión Europea pueden ser una gran oportunidad para acabar de una vez por todas con esa deficiencia y que podamos desarrollar de verdad todo el resto del plan para acabar con la despoblación ya de una vez. Porque sin internet de calidad no es solo que la España rural se vacíe de personas, es que está vacía de oportunidades. En Ciudadanos nos tomamos muy en serio este grave problema. Seguiremos intentando aportar soluciones en esta cámara y trabajando para que deje de mirarse a nuestros pueblos con nostalgia y empecemos a verlo con esperanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Martínez.